El fin de semana que pasó, se disputó una nueva fecha de los torneos de la Liga Escobarense de Fútbol. La fecha número 12 de la primera A, que volvió a tener acción después de una semana de parate, mostró el empate 2-2 de Atlético frente a la Catedral. Unión frenó el buen andar del puntero, la fraternidad al igualar 1-1. Monterrey de local en el Román Pascual perdió 2-1 con la Sonia. El deportivo metalúrgico Manuel Alberti le ganó al deportivo San Alejo 3-1. Pero Derqui y Acoa igualaron 1-1, mismo resultado para el choque entre Roma y Casa y Pesca. En tanto que Malvinas y José Cepaz también repartieron puntos, pero 2-2. Y Manzanares en la apertura de la fecha jugó de visitante en su cancha y le ganó al colista Atlético Perú 1-0. A la fecha de la primera A le resta el partido entre Celaya y Don Torcuato, que se está jugando en este momento. ¿Cómo quedó la tabla de la élite? Manda a la fraternidad con 28, a la Sonia tiene 27, Don Torcuato 24, Unión 23 y Derqui 22 en las principales ubicaciones. Después aparece el deportivo metalúrgico con 21, Manzanares tiene 18, Malvinas 17, José Cepaz 16. San Alejo y la Catedral reúnen 14 unidades. Monterrey 12, Acoa y Casa y Pesca 11, Roma 10, Celaya 9, Atlético 7 y último Atlético Perú con 6. La próxima fecha será la número 13 y tendrá este programa la Catedral Atlético Perú, Manzanares contra Malvinas, José Cepaz frente a Roma. Casa y Pesca recibirá a presidente Derqui, Náutico Coaj hará lo propio con Deportivo Metalúrgico. Choque estrictamente local entre San Alejo y Monterrey. La Sonia enfrentará a Unión del Viso, la Fraternidad a Celaya y Don Torcuato examinará a Atlético Pilar. Vamos a la primera B, el ascenso que jugó su fecha número 11. Los Altos le ganó a Mateo 4 a 1, Real Metalúrgico superó a Villajuana 2 a 1. A Brojal venció al Reino 3 a 2. Unión San Miguel no tuvo piedad de la colectividad boliviana de Escobar y la goleó 7 a 0. Flecha Azul no pudo extender su buen momento y perdió con Sombra 3 a 1. Capitanes de Aguilar perdió de local 4 a 2 con Villa Rosa Póquer, goleador de Camilo Brandel, uno de los goleadores del certamen. La Nueva y Toro empataron 1 a 1, América el puntero superó al tablón 1 a 0 y Escobar Fútbol Club hizo lo propio con Unión Ferroviaria ganarle 3 a 0. América manda con 28 pero de cerca lo sigue los altos con 27. Unión San Miguel tiene 26, Villa Rosa 25, Real Metalúrgico y Escobar Fútbol Club 24 y Sombra 23 en las principales ubicaciones. Flecha Azul y Abrojal suman 19, Mateo 18, Unión Ferroviaria y la Nueva 13, el Reino 12, la colectividad boliviana de Escobar y Villajuana 8, Toro tiene 7, Capitanes de Aguilar 6, el Tablón 4, la Campana 3 y Gran Bursierra con 1. La próxima fecha de la B será la número 12, Escobar Fútbol Club enfrentará a los altos. Unión Ferroviaria examinará al puntero América, el Tablón irá con la Nueva, Toro frente a Capitanes de Aguilar. Villa Rosa, Flecha Azul en uno de los grandes partidos de la jornada. Sombra enfrentará a Unión San Miguel, la colectividad boliviana de Escobar a Abrojal. El Reino chocará con Real Metalúrgico, Villajuana se verá las caras con la Campana y completarán Gran Burr y Domingo Mateu.